Música Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en Pixelmon 5 Acaba de actualizarse esta semana Y lo dicho, como veis, llegan los Pokémon de sexta generación Aunque si me permitís decirlo, no sé por qué los han metido ya Si aún no han terminado de meter los Pokémon de cuarta Pero bueno, lo dicho, vale Como veis, tenemos a los iniciales En principio yo me he elegido a Fro aquí Aunque podemos elegir tanto a Florekin como a Shepin como a Fennekin Y lo dicho, aquí tenemos a los tres iniciales con sus tres evoluciones En este caso los he puesto en forma de estatua para que veáis los modelos que están guapísimos Y es que si hay algo que es realmente novedoso Si hay algo que está realmente guapo en esta versión de Pixelmon Es que los modelos de todos los Pokémon que los necesitaban Entre comillas, vale, porque hay muchos más Pero muchos de los Pokémon que realmente necesitaban un modelaje mejor Pues lo han conseguido, vale Además, estos están, bueno, brutales, vale Básicamente, esto parece directamente sacado del juego Incluso con mejores gráficos Es brutal, vale Lo dicho, como veis, aquí tenemos los otros tres Los de tipo planta, que me encanta Shepin, tío Como me encanta Pero que, cuánto odio a este otro Jajaja Después, chicos, tenemos a este otro trío Que mirad qué guay Mirad qué guay hasta con el palito Mirad los detalles Es que cosa más chula, tío Es que es brutal, eh Es brutal, tío Y después, algo que sí que me ha molado muchísimo Y es que me ha molado, pero vamos, de una manera brutal, vale Son los tres pájaros legendarios que también han conseguido un nuevo modelo Aquí tenemos a Articuno Vamos a ponerlo con las alas abiertas Para que lo veáis tan bien Que yo quiero que lo merecen Mirad qué guay que se ve con las alas abiertas Es brutalísimo, vale Aunque ahora me tendré que hacer nada Porque tenemos también a Zapdos justamente al lado Y no podemos tener a todos con las alas abiertas Y eso se vería feo, vale Aquí tenemos a Zapdos con alas abiertas Os lo digo Mirad qué guapada, chicos Mirad qué cosa más chula En este caso, cuando lo tengamos en forma de Pokémon Pues se va moviéndote, su animación y demás Pero mirad qué guay Es que mirad qué guay el modelado Es brutalísimo, tío Es genial, es genial Es que mirad Aquí le hago yo una foto a esto Aquí le hago yo una foto a esto Y con esto ya tengo yo en miniatura Realmente me la curaré más No se lo caeré, la verdad, vale Pero es que es brutal, tío Es que es brutal Y después tenemos aquí a Moltres Que este es el que más me ha molado Que por cierto Mirad qué guay Mirad la cola Qué guapa como se ve, vale Pero es que no solo esto Y mirad cuando abre la sala, vale Es que lo mejor es al abrir las alas Mirad qué guapo Mirad qué cosa más chula, tío Mirad qué guapa las alas Mirad qué guapo todo Es brutal, tío Esto no parece Minecraft Es que Fixer Bomb más Shader de verdad Es otra cosa Es otro juego de verdad, eh Lo dicho Tenemos también nueva Nuevo modelo en Onix Que también se ve muy muy chulo En Gyarados por cierto también Que en este caso no he puesto El Gyarados más grande que había Lo voy a poner Venga, vamos a ponerlo ¿Por qué no? Ok, chicos Pues nada Voy a ponerlo Es que está en pequeño, vale Imaginad Cuando esto lo ponga En la más grande que hay Es que es brutal, eh Es brutal Yo creo que el Gyarados Igual va a comerse también Parte del sitio del Shary Espero que no Pero bueno Eh... Vale Creo que ya está al máximo Ok, ahora sí Y le voy a poner la textura del Shary La textura del Gyarados rojo Vamos a verla ¡Wow! ¡Dios! Pero qué guapada, tío Qué guapo Es rojo y verde por aquí Mirad qué guapo, tío Mirad qué guapo que se ve ¡Wow! Qué guapada, tío Aquí tenemos al Sharyda Que por cierto He estado mirándolo Creo que este no tiene ningún cambio Quizás si tiene alguno Es un cambio muy muy pequeño Pero igualmente Lo tenía que poner Para ver cómo estaba Latios y Latias También se han agregado Que además ahora Latias Pues tiene su propio modelo Como veis es O parece que es Un poquito más pequeñito Los dos están en el máximo tamaño Y parece que Es un poquito más pequeñito, eh Pero bueno Después tenemos Al trío de Uxie, ¿vale? Uxie y Melspreet y Aself Que en este caso También se han agregado En esta versión Está muy muy guapos Por cierto también Es que mirad el modelaje Este es el tamaño más grande Que hay de los tres, ¿vale? O sea que Tampoco podéis pedir Que lo ponga más grande Para que lo veáis mejor Porque no se puede Pero es que mirad Qué guapo que se ven, tío Mirad qué cosa más chula, tío Los Pokémon, esto Es que se ven geniales, eh Se ven brutales Y por último también Otro de los que ha conseguido Otro de los modelos De los modelados buenos, ¿vale? Es Abracadabra a la caza Mirad qué guay Cómo se ven los tres, chicos Es brutal, ¿vale? La verdad es que El modelaje esta vez Ha estado genial Lo dicho Como veis Tenemos nuevos modelos Aparte de Todo lo que teníamos ya anteriormente En la antigua versión de Pixelmon Y con estos, chicos Pues los dejo En el link En la descripción Pues link Para que vayáis directamente A la página de Descargas Para que descarguéis la versión nueva De Pixelmon Como veis Es guapísimo, ¿vale? Os recomiendo muchísimo Que lo instaléis Yo, por mi parte No sé si lo instalaré En LocuraCraft Porque no quiero romper nada Voy a intentar hacerlo Sin romper nada Si es posible lo haré Y si no es posible Pues no lo haré, ¿vale? Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo dicho, chicos Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si os ha gustado Pulsar like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y hasta luego Rrrr